En la casa, haciendo un coche de musica house Nos vemos la próxima Thank you Thompson Thank you, thank you, thank you Solo selecto, directo en la casa, directo en la casa, directo en la casa, boy Y como quiere que estaremos hoy viviendo en la playa Escuchando el silencio Yo que quiere que estaremos hoy viviendo en la playa Escuchando el silencio Yo que quiere que estaremos hoy viviendo en la playa Escuchando el silencio Y como quiere que estaremos hoy viviendo en la playa Escuchando el silencio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!